Y precisamente en este momento se presentan algunos desórdenes en el San Andresito de San José, aquí en Bogotá, a raíz de un operativo anticontrabando que llevan a cabo las autoridades. Andrés González está en el lugar y nos cuenta qué está pasando, Andrés. Así es, Claudia, pues aquí en el sector de San Andresito de San José, en el primer centro de la capital de la República, el panorama se torna muy violento, pues por momentos hay enfrentamientos entre los comerciantes y la policía nacional. Pues hasta el momento lo que hemos podido establecer es que desde las 3 de la mañana hay cientos de uniformados de la policía fiscal y aduanera. Se tomaron este sector comercial de San Andresito ubicado entre las calles 11 y 13 y entre carreras 17 y 19. Pues aquí la situación se ha tornado muy violenta en este sector. Luego que las autoridades ejecutaron en este momento un operativo anticontrabando, especialmente el sector de licores. Pues al fondo de sus pantallas ustedes pueden apreciar que hay decenas de patrullas de la Policía Nacional que están tratando de controlar a algunos de los comerciantes que han rechazado este operativo. Pues alrededor de seis cuadras fueron acordonadas mientras las autoridades adelantan este operativo. Y pues de acuerdo con lo que hemos podido establecer hasta el momento, se han incautado alrededor de 180 cajas de licor adulterado, especialmente de licor. En este momento estamos con una de las comerciantes, muy buenos días, ¿su nombre es su nombre? Lady Cárdenas. Es una de las representantes de acá, de este sector comercial. Y bueno, la manifestación, ¿por qué es tan violenta? ¿Por qué ese rechazo tan violento? Lo que pasa es que una de las verdades es que el ESMAD, la policía, la Polfa, la DIAN, llegan de manera atropellada a los locales, no le informan a los comerciantes sobre los operativos, caen de manera sorpresiva y obviamente los comerciantes ya están a la defensiva. Ellos ya no quieren en este momento ningún operativo porque ya han salido heridos acá. En el día 17 de septiembre hubo un operativo en la calle Novena, en el San Andresito también de San José, en donde nos salió un compañero herido por bala. Y nos salieron 17 heridos contabilizados, que unos fueron por balas de perdigón y otros se nos cayeron en los andenes a la hora de estar con gases encima, pues no soportan los gases, se caen, se raspan. Toda esa problemática, créanme que nadie la está viendo. ¿Pero no cree que de pronto también pueda haber gente infiltrada acá entre los comerciantes para ser los que arma a ustedes también? Mire, definitivamente eso es algo que nunca se va a poder establecer. Aquí sencillamente hay gente trabajadora, hay comerciantes, hay gente que está defendiendo el derecho al trabajo. Aquí no hay gente delincuente. Créanme que más de una persona, nosotros pensábamos, yo como líder pensaba, que aquí la problemática social era que comíamos simplemente unos locales de San Andresito, pero resulta que no. La gente no se ha puesto a mirar que de aquí comen las carpas de lipes, el vendedor ambulante, la madre cabeza de familia, la cantidad de gente que vive de San Andresito, eso es impresionante. Y créanme que para que el gobierno nos esté haciendo esto es muy denigrante, la gente está atropellada y se siente atropellada en todo su derecho. Muchísimas gracias, pues Claudia, esa es la situación que se presenta aquí en este sector de San Andresito. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de este operativo y más adelante vuelvo con ustedes con más detalles de lo que acontece aquí. Andres, muchas gracias, delicada situación. En otras noticias, ¿qué hacemos los colombianos con la plata que nos queda después de cubrir los gastos básicos, si es que queda? Esta fue la pregunta que se hizo la empresa investigadora de Mercados Nielsen y estos fueron los hallazgos. El estudio revela que el ahorro se ha convertido en una prioridad para los colombianos. Después de cubrir los gastos básicos del hogar como la alimentación y servicios públicos, la gente ahorra. Esta tendencia aumentó en nueve puntos comparada con el segundo trimestre de 2015. Luego de ser previsivos y guardar el dinero, los colombianos pagan sus deudas y se quitan dolores de cabeza. Y aunque la tendencia disminuyó un poco, es de suma importancia para los gastos del hogar. En tercer lugar, la gente usa el dinero extra para el ocio fuera de casa, comprar ropa y salir de vacaciones. Las actividades menos apetecidas para gastar la plata son invertir en acciones y en fondos de retiro. En noticias internacionales, la aparición de un video del Estado Islámico con imágenes de Nueva York tiene muy preocupadas a las autoridades de la Gran Manzana. Aunque no hay una amenaza expresa, es inevitable sentir temor, teniendo en cuenta que Nueva York ya fue objeto del peor atentado terrorista de la historia. Nueva York intensificó la seguridad de la ciudad con patrullas de policía y envió una nueva unidad de lucha contra el terrorismo a la ciudad. Esto por la posible amenaza del Estado Islámico, los cuales en su nuevo video presentaron imágenes en el Times Square, en el centro de Nueva York, y se ven armando una bomba. Los funcionarios del gobierno están incitando a la calma. Afirmaron que los neoyorquinos no deben estar asustados, luego del video revelado por el Estado Islámico. Sin embargo, los ciudadanos siguen muy prevenidos y dicen tener miedo al salir a los sitios públicos de Nueva York.